Oportunidades de futuro para la ciudad de Guadalajara que no solo se centran en este polígono. Poder tener en nuestra querida Guadalajara todo lo que necesitamos, poder desarrollar nuestras vidas con calidad y poder disfrutar de la ciudad. Ese asegurado el alcalde de Guadalajara este lunes es el objetivo del equipo de gobierno del consistorio. Una tarea que se está tratando de llevar a cabo de manera imparable y asegura con muchos aliados y que en este polígono o con la reciente anunciada ampliación de la ciudad del transporte supone oportunidades de trabajo que hay que combinar con otras acciones de manera paralela. Por ello trabajamos al mismo tiempo en el desarrollo de importantes infraestructuras, por eso vamos a ampliar el suelo residencial, por eso hoy acabamos de presentar un plan de vivienda para introducir 310 viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles y por eso fomentamos la cultura y el deporte apoyando directamente al comercio de la ciudad de Guadalajara. Y en esta tarea Alberto Rojo está convencido de que los fondos de recuperación y resiliencia tienen un papel muy importante. 48 millones de euros hemos solicitado en la ciudad de Guadalajara y ya tenemos concedidos, hemos recibido 33,5 millones de euros para poner distintas iniciativas en marcha, ya muchas de ellas lo estamos haciendo a beneficio del bienestar de la ciudad. En esta línea se pronunciaba también el primer teniente de alcalde. Rafael Pérez Borda recordaba que el trabajo del político es facilitar el camino para generar esas oportunidades. Seguimos trabajando en el impulso de los diferentes polígonos industriales, no solo este, presentábamos también actividad industrial nueva que ha llegado a Guadalajara estas semanas atrás en el polígono de Lenares, en el polígono del Balconcillo también se están implantando empresas y creo que es un ejemplo de lo que ha significado este mandato, de la lucha que hemos tenido y el enorme interés porque nuevas empresas se implantaran en la capital, porque Guadalajara necesitaba proyectos empresariales, porque los empleos, la riqueza la crean los proyectos empresariales y las empresas. Lo único que tenemos que hacer los políticos es preparar el camino y hacerlo lo más fácil posible para que eso sea posible. Una ciudad que tiene ahora mismo un claro futuro de crecimiento y en el que el gobierno regional este lunes quiso aportar un granito de arena más dentro de este propio polígono donde tiene terrenos. Nosotros aquí tenemos parcela, la parcela que tenemos aquí a disposición de la ciudad de Guadalajara, a disposición de la ciudad de Guadalajara para implementar aquellos proyectos que plantee la ciudad de Guadalajara que son importantes y necesarios para el crecimiento de la propia ciudad. Algunas tenían un destino que hemos tenido que reubicar en otros sitios y que está siendo una realidad, el nuevo campus de la universidad de Alcalá, pero el terreno sigue estando ahí.